Buenas tardes, Guillermo. Un saludo a la teleaudiencia también. Así mismo, quedó para mañana a las 14 horas la continuación de este juicio. Hoy ya declararon, así como decías, la directora jurídica de la ITPUBI Nacional, Magnolia Mendoza, también la diputada Celeste Amarilla, que fue la que pidió, solicitó estar aquí y declarar aquí en el Salón VIP de la Cámara de Diputados. Y ahora mismo, esto se llevó a un receso hasta mañana a las 14 horas, para ya las declaraciones, si es que se dan y si es que así lo piden las personas que están acusadas en este juicio, o ya se pasa directamente a los alegatos finales. Vamos a acercarnos a la doctora Liliana Alcaraz, que está con nosotros aquí. Doctora, vamos a consultar un poco, para resumir un poco lo que se dio hoy, las declaraciones importantes. La diputada Celeste Amarilla aportó también algunos datos, específicamente con respecto a los pedidos que hacía el senador Víctor Bugado. Efectivamente, la diputada Celeste Amarilla, esposa de quien fuera el director general paraguayo, confirmó que existieron llamados de parte del diputado en ese entonces, Víctor Bugado, haciéndole pedido con relación a tres funcionarias, y una de ellas la voy a acusar. Exacto. Habló incluso de amenazas, esto en el marco de alguna... Sí, habló de una posible amenaza, que le solicitaban cargos, que uno de ellos era hoy la voy a acusar, y que su marido le comentó que no sabía que ella era funcionaria pública, que era funcionaria pública nombrada por la Cámara de Diputados. Con respecto a la declaración hoy la directora jurídica, ¿esto fue llamado específicamente por el tribunal? Esto fue convocado por el tribunal a través de una medida de mejor proveer, pero la doctora Magnolia habló sobre conceptos jurídicos, y en realidad nosotros vinimos a debatir sobre hechos. Exacto. No coinciden tampoco con lo que había manifestado ella, dijo que los funcionarios de Diputados no son funcionarios públicos. Eso es bajo... No vamos a entrar a discutir sobre eso. Lo cierto y lo concreto es que para nosotros se probó la existencia de cobro indebido y estafa de parte de los tres acusados, conforme a las calificaciones que expusimos en el legato inicial, y que mañana vamos a confirmar. Mañana ya los alegatos finales, si es que no se da la declaración de los... Sí, el tribunal de sentencia dispuso que nos preparemos ambas partes para exponer nuestros alegatos finales. ¿Creen ustedes que está demostrado plenamente la... Absolutamente demostrado todos los hechos por los cuales formuló la acusación del Ministerio Público en su momento. Muchísimas gracias. De nada. La doctora Liliana Alcaraz también retirándose ya aquí del Salón VIP de la Cámara de Diputados. Como decimos, mañana podrían darse ya los alegatos finales y también la declaración final de las personas acusadas en este juicio.